Hola que tal amigos, bienvenidos a mi canal Creaciones Betina, espero se encuentren super bien y con ánimos de hacer el paso a paso de esta caja tarjeta o regalo de 4 meses de novios como les dije en mi video anterior, espero les guste porque esta caja tarjeta está super fácil de hacer ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso vas a cortar un rectángulo en cartulina de 47 cm de ancho por 69 cm de largo igualmente vas a cortar un tono más claro de 35 cm de ancho por 47 cm de largo de 25 cm de ancho por 45 cm de largo y vas a trazar 23 cm a lo largo trazas la linea, esto sería para dibujar un conejo vas a seguir los pasos que hago para dibujarlo en caso de que te de dificultad hacer el conejo vas a ir a google y lo vas a buscar así buscas la imagen y la puedes imprimir en el tamaño que desees acá terminamos la orejita vamos a hacer acá como una especie de lágrima igual acá vamos a hacer acá el cuellito y acá vamos a hacer el bracito como si fuéramos a hacer el 6 acá ya vamos a hacer las manitos los deditos y hacemos lo mismo al otro lado ahora vamos a hacer el cuerpo una línea hacia abajo, una línea curva y la colita acá vamos a hacer los ojitos y acá la nariz para hacer la boquita vamos a hacer como una inclinada y hacemos lo mismo acá vamos a repasar toda la imagen con marcador negro nos quedaría así voy a borrar acá la línea que hicimos anteriormente y acá y con este marcador pintamos acá las orejitas y con el marcador azul vamos a hacer acá una sombra en las orejitas y acá en las manitos puedes hacer la sombra donde desees voy a hacerle tambor acá como una sombrita azul y la colita la pintamos igual de rosado vamos a hacer estas rayitas y vamos a recortar nos quedaría así vas a cortar las manitos con bisturí nos quedaría así ahora vas a coger una hoja roja de 10 cm x 14 cm la vamos a doblar y vamos a cortar un corazón sería para pegar acá en el centro vamos a aplicar silicona líquida y pegamos como pueden ver en el fondo dibujé unos corazones para decorar me pongo en la cartulina azul y vamos a coger el conejo y lo vamos a pegar acá lo hacemos con silicona líquida para que no nos quede arrugas y vamos a aplicarle al conejo pegante en barra y luego vamos a aplicar diamantina o murano para darle brillo con marcador blanco delineé todo el conejo y con marcador rojo el corazón ahora vamos a pegar un empate a la tarjeta corta un rectángulo de 34 cm de ancho por 47 cm de largo y lo vas a pegar nos quedaría así con un marcador azul vamos a decorar antes de copiar el mensaje voy a hacer varios dibujitos o siluetas nos quedaría así esto es opcional si lo desean hacer vas a cortar 6 cuadritos de papel amarillo fluorescente de 10 cm x 8 cm que sería para copiar la palabra mi amor y y y y y y y y y ahora vamos a recortar para sacar la bolita del centro solo tienes que doblar así y cortar y cortar las otras nos quedaría así acá las pegué y las delineé con marcador negro con estos marcadores acá en esta parte de esta de mensaje copia te amo con fucsia luego por los lados lo resalte con marcador de vinilo blanco así como lo estoy haciendo con esta palabra este marcador es un marcador gráfico de marca doricolor y estos son como una tempea poster marker es como vinilo marcador de vinilo y acabo de hacer una carita enamorada y 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 con el marcado rojo voy a delinear los corazones estos para decorarlos y la tapa en esta parte en la parte interior voy a copiar acá un mensaje voy a copiar el mensaje que desee y y quiero que estemos y y y y y siempre juntos Ahora voy a colocarle la capa a la caja y vamos a decorar esta parte superior, vamos a escribir acá, felices cuatro meses, puedes escribir también feliz aniversario o lo que desees o los meses que estén cumpliendo, vamos a repasar las letras para que nos queden un poco más gruesas, nos quedaría así, acá las letras las hice más gruesas y las delineé con el marcador negro, en esta parte vas a pegar fotos de los momentos que hayas vivido con tu novio durante estos cuatro meses, acá en esta parte vamos a cortar, ayudarnos con la tijera y luego con un bisturí, vamos a cortar este otro lado y abrimos así, vamos a doblar acá, ahora vamos a aplicar silicona líquida y pegamos la tarjeta, la vamos a ubicar así, ya teniendo la lista vamos a taparla. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado la tarjeta, si es así manito arriba, compártelo con tus amigos, espero tus comentarios y si no te has suscrito a mi canal, espero que lo hagas, un abrazo para todos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!